Hola amigos, hoy venimos a ver el último de los cuatro ataques piratas que padeció la ciudad de cartagena durante el siglo 19 este ocurrió en julio de 1898 cuando entró a la bahía una poderosa escuadra esta vez italiana compuesta por cuatro buques de guerra tripulados por casi 1400 hombres la flotilla venía en una visita al parecer amistosa eso hicieron creer por lo que el gobernador de bolívar eduardo gerlein sin sospechar absolutamente nada ingenuamente recibió al almirante candiani el comandante de la flota y encantado lo invitó hasta el tedeum de la catedral para celebrar el 20 de julio después lo llevó orgulloso a tomar una copa de champaña nada menos que en el club cartagena el almirante correspondió prestando la banda de músicos de la flota que tocó varias piezas musicales dejando encantados a los cartageneros dos días más tarde llegó el almirante candiani se quitó la careta en una audiencia con el gobernador entró y en un gesto nada amistoso sacó de su marinera una carta y se la entregó revelando sus verdaderas intenciones se trataba nada menos que de la notificación oficial de un ultimátum del gobierno italiano quedaba a colombia para que primero en el brevísimo plazo de cuatro días se suspendiera el juicio que los acreedores del súbdito italiano ernesto cerruti habían entablado en su contra y según el gobierno colombiano tendría que depositar en un banco la cantidad de 20 mil libras esterlinas a órdenes del gobierno italiano como garantía para el señores cerruti en el ultimátum se advertía al gobierno que si no se cumplían ambas condiciones se comprometería la amistad entre los dos países y obviamente cartagena sería nuevamente bloqueada y bombardeada pero veamos por qué el gobierno italiano asumió esa actitud tan hostil quién era ese tal señor cerruti y por qué reclamaba tanto dinero la historia es larga y dolorosa para la honra de colombia de su gobierno nacional pero voy a resumirla para ustedes en estos pocos minutos ernesto cerruti era un inmigrante italiano que vivía en cali partidario de garibaldi era anticlerical muy inquieto y había llegado al país en 1870 se había casado con una nieta del general tomás cipriano de mosquera con esa unión tan conveniente el hombre comenzó a involucrarse en la política nacional y en los buenos negocios era partidario de los radicales pero cuáles eran sus activos más importantes pues el pasaporte italiano y su ventajoso parentesco yo lo puedo imaginar haciendo negocios solamente con su pasaporte cuando cerruti llegó gobernaban los radicales pero 15 años después se le volteó la arepa por lo que sus amigos comenzaron a poner todos los bienes a su nombre para que el gobierno no se los confiscara que era una horrible costumbre política muy frecuente en aquella época el gobierno confiscaba los bienes de quienes pertenecían al partido de la oposición que tal esa como cerruti había tomado partido en la guerra civil de 1885 y perdió el presidente del estado soberano del cauca el general eliseo payán le confiscó tanto sus bienes personales como los de su sociedad principal y cayendo entre esos los bienes de varios políticos radicales y hasta bienes de varios expresidentes de la república el propio cerruti fue detenido pero se fugó en un buque de guerra italiano que casualmente había hecho escala en buena aventura ya en su patria y pasado el conflicto cerruti demandó al gobierno de colombia el hombre se movió y logró darle una buena difusión internacional a sus intereses el negocio fue decidido en un laudo arbitral por nadie menos que por el propio presidente de los estados unidos que falló a favor del italiano pero colombia se negaba a pagar y es que el fallo incluía hasta una cláusula injusta colombia tenía que pagar hasta las deudas que cerruti había dejado pendientes en colombia y varios otros perendengues fue cuando el gobierno italiano decidió enviar a la flotilla para cobrar la deuda de sus súbditos siguiendo el ejemplo como cuando en 1732 blas de leso le cobró a la ciudad de génova 2 millones de pesos una fortuna que españa había depositado en los bancos genoveses y estos se negaban a devolverle la diferencia fue que candiani no sólo amenazó a la ciudad sino que se burló y seguramente se divirtió y se debía reír a carcajadas a costillas de los ingenuos cartageneros ya me lo imagino contándole todo ese cuento a sus amigotes en medio de risotadas sobre aquella ofensa que para él debió hacer algo más que una aventurilla cosas de la subalternidad el pueblo de cartagena estaba indignado salió a las calles a protestar obviamente contra los italianos hicieron lo que hoy se conoce como un plantón cantaron el himno nacional en el fuerte del pastelillo porque al frente estaban fondeadas las naves italianas eso es donde hoy queda el club de pesca pero como las comunicaciones con bogotá en esa época eran muy difíciles el obispo monseñor brioski que era italiano se ofreció de mediador y logró que los italianos ampliarán el plazo es que se necesitaban 14 días para que bogotá conociera los hechos y se concedía al gobierno seis días para responder por telégrafo como el congreso estaba reunido el gobierno pudo responder casi de inmediato pero la respuesta fue otra humillación dos días antes de cumplirse el plazo una comisión designada para adelantar las conversaciones esa comisión estaba integrada nada menos que por el viejo mainero otro italiano y presidida por el obispo italiano fueron de manera no oficial en un bote hasta el navío almirante para preguntar ingenuamente hasta dónde llegaban sus reales instrucciones obviamente el almirante les dijo que sus órdenes eran bloquear la plaza de cartagena el gobernador hizo pública la amenaza y comenzó a prepararse para la defensa de la plaza pero llegó el telegrafista con un telegrama dirigido al almirante firmado por el canciller en el que dejaba constancia de una protesta formal del gobierno pero que aceptaba el ultimátum y pagaría la indemnización el banco de colombia prestó de inmediato 20 mil libras esterlinas al gobierno que fueron depositadas en un banco de londres a favor del gobierno de italia la flota italiana sólo abandonó el puerto cuando recibió la constancia de que había llegado el giro el gobierno quedó humillado mostrando que éramos una simple república banana tanto por nuestra debilidad como por la vergonzosa forma de manejar el estado me refiero a las absurdas confiscaciones para reducir a la oposición aun cuando hoy a veces lo hacen disfrazado de corrupción y se dice que a través de la propia fiscalía que es lo que se conoce como la guerra jurídica que no es otra cosa que usar arteramente los estrados judiciales para atacar a los opositores esa es una lamentable costumbre que aún subsiste entre nosotros ahora yo pregunto si esto no fue un ataque pirata entonces díganme ustedes que fue hasta aquí esta crónica sobre la cuestión serruti me encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios si te gustó esta crónica dale like haz clic sobre la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo al final te dejo dos vídeos relacionados con esta piratería del siglo 19 en cartagena y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el cuadrito del centro hasta pronto